Bueno, Maite, ¿no será por falta de material? No, no, ni mucho menos. Hoy completo todo. ¿Cómo está España? Dite. Buenos días, Federico. Veo muy bien, pareces un joven San José antes de... y puesto a empezar una nueva Navidad. Muy bien. Te veo muy bien, has venido muy bien. Es para mantener ese espíritu navideño con el que te he oído desde primera hora, Federico. Sí, he visto la luz igual que San Pablo cuando se cayó de caballo. Igual que Montoro al final del tiempo. No, eso, pero a la salida del ascensor. Un día vi una... Mariano es inteligentísimo. ¿Por qué no voy a ver lo que ven todos? Es que el gobierno lo hace maravillosamente y el rey no lo puede hacer mejor. O sea, pero ¿por qué me empeño yo en no ver lo que todos ven? Ya cegado por el resplandor de la inteligencia del presidente del gobierno, he decidido, por lo menos a las 7, empezar con este espíritu post. Navideño. Ya reconozco que cuando he llegado a lo del matadero de Durango ya no me duraba el combustible beatífico, pero lo he intentado. O sea, como el rey, ¿no? Cegado por la luz de Rajoy y al final no me reflejo de folio. Bueno, Fernando Lázaro, muy buenos días. Buenos días, Federico. Feliz año. Ayuntado González, bienvenido. Gracias, Federico, igualmente. Bueno, vamos a ir, si os parece, por los titulares, porque yo creo que ayer vivimos un momento en el que lo simbólico y lo real coinciden, en el que la apariencia y la realidad son lo mismo. Porque es que además hay que recordar, hombre, esto es un talento excepcional como Mariano ya lo sabe, pero el común de los mortales, hay que recordar que el rey tiene como función básica la representativa. El rey representa a España dentro y fuera de España. El jefe del Estado representa él, él como persona humana, representa a la nación española y al Estado español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Esa es la función que tiene el rey. Siempre se ha dicho el mejor embajador de España. Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho. Sigue con la Navidad, Federico. Siempre se ha dicho. No le provoquéis. Bien, pero según eso, si el rey es el mejor embajador de España, si el rey, como dijo una vez, creo que, para mí que lo dijo Juan Carlos en ese libro, que es más bien un libro de cócteles que de memorias o de confesiones, con Villalonga, decía José Luis de Villalonga, que en paz descanse, tenemos un rey que no nos lo merecemos. Bueno, en todo caso, lo de ayer no nos lo merecemos. O sea, nadie, ningún país, pero ni Mauritania en sus peores momentos, ni la República Centroafricana, merece un espectáculo como el que ayer, el que representa a España como nación y como Estado, repito, dentro y fuera de nuestras fronteras, ofreció por tierra, mar y aire, a través de todos los medios, etcétera. Pero hemos visto esta semana que hay una especie de defensa escoba que va tratando de barrer los desperfectos que el pésimo gobierno de España, he dicho pésimo, no, el brillantísimo gobierno de España, está consiguiendo el brillantísimo desempeño de las funciones de la Casa Real. Yo ayer no lo quise ver por la mañana, pero por las noches no hay más remedio que rendirse a la... Y cuando lo vi, es todavía peor cuando lo oyes, porque entonces prestas más atención y no estás viendo, y dice, bueno, pero esto es tremendo, es como... Algo me recordaba al último acto oficial de Chernenko. O sea, todos los militares con su tal aire del Kremlin más bien oscuro, y luego un señor mayor que se veía que iba a durar poco, pero no se sabía cuánto. Bueno, pues la historia de ayer. Pero lo que no tenía Chernenko, bueno, sí tenía, pero no le sirvió, es la Pravda, el Izvestia, en fin, toda la propaganda soviética. A todos los efectos, lo que está pasando con el rey y con el gobierno, es lo mismo que en cualquier dictadura. Hay algún medio, dos, tres, pero no más, que digan, pero esto no puede ser. Bueno, de hecho, hoy en Libertad Digital podemos leer, el rey termina duras penas su discurso de la Pascua Milita, y en el diario El Mundo España titubeante, hace un juego de palabras con esos titubeos del rey que pudimos escuchar ayer. Que no está titubeante, es el príncipe que le echa un vistazo, le echa una mirada a la coronilla de su padre, que es que no me va a quedar nada este paso. Bueno, de hecho, es que en las crónicas que encontramos en páginas interiores, en este periódico, concretamente de Ana Romero, lo que señala es que ayer, mientras estaba el rey pronunciando su discurso, se veía como los miembros del gobierno, los políticos, miraban hacia abajo y los militares miraban hacia el techo, como intentando disimular lo que estaba ocurriendo. Ayer, si me permitís, yo tuve ocasión de estar en el acto. Déjame que te diga una cosa, Fernando, en elmundo.es hay un flash informativo de este momento, firmado por Fernando Lázaro, en el que dice, los periodistas teníamos ya ganas de que terminara, porque estábamos con agonía y sufriendo, y yo dije, me fui a verlo por leer tu crónica. Es que estábamos como cuando estás viendo la típica carrera de maratón y un tipo está a los 20 y tantos kilómetros y está a 100 metros y estás sufriendo porque dices, hombre, que lo has hecho muy bien hasta ahora, intenta llegar hasta el final, porque la sensación de que no llegaba al final del discurso era un poco el general de los que estábamos allí y de la gente habitual que cubre de actor de tarzuela, cuando lo comentabas luego después, dices, hombre, ha sido sin duda el peor, pero porque dices, hombre, el reflejo de la luz, si tienes un problema de reflejo de la luz, empiezas leyéndolo mal, no empiezas leyéndolo mal, empiezas, empiezo a leerlo bien, empiezo con su ritmo natural, pero al tercer o cuarto folio se empieza a trabucar y de ahí en adelante el resto de los folios también. Bueno, hay un problema, no es un problema de luz. Hay un problema que es, es decir, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe decir que cuando un señor que ha tenido, podrías haber dicho, pues ha tenido una bajada de azúcar, pues le ha dado un vaído, pues se encontraba mal, tiene gripe, tiene fiebre, ¿quién le va a poner el termómetro? Tenía 42 grados de fiebre y ha querido hablar, ha sido un esfuerzo excesivo. Y va y dice que es que tenía un reflejo de luz, o sea, es potorno, ese genio que junto con Ayuso perpetraron el discurso peor que ha pronunciado ningún jefe de Estado desde que existe la televisión, es decir, Franco y Juan Carlos. O sea, asombroso, o sea, ni se habló de Cataluña, ni se habló del País Vasco, ni de los problemas del separatismo, ni de la ruina, ni de nada. Fingieron un poco de pena por los parados, pero poco, porque el gobierno no permite, como estamos ya saliendo de la crisis, pero lo de ayer, a mi juicio, te muestra primero, todos los de la Casa Real tenían que irse al paro, pero hoy mismo, porque el presidente del gobierno es el que tiene la responsabilidad de que el jefe del Estado no dé el espectáculo lamentable de ayer. Sobre todo, Federico, cuando has hecho, hace escasos días, una campaña de imagen a través de la prensa del corazón y dabas unas fotos que daba la sensación de que este hombre había cumplido los 30 años. Si me lo llevas a eso, luego no me lo puedes sacar antes de tiempo, en las condiciones que me lo sacaste ayer, si no está para estar, no está para estar. Si tiene que estar 15 días más en el taller recuperándose, pues 15 días más, pero ayer, ya no solo los titubeos, era cómo se movía, el tener que recorrer a un atril, pero y qué prisa, qué prisa. Qué prisa, 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 es decir, aquí no pasa nada mientras nosotros no digamos qué pasa. Ahora, es verdad el contraste que dice Fernando, porque hace una semana en este mismo programa Federico por la mañana comentábamos porque acaba de salir la revista Ola y comentamos en la tertulia, luego siguió, en el programa de Corazón el buble reportaje de Ola y es que era espectacular, entonces claro, el contraste entre... No, espectacular no, espectacular la... Era ofensivo. Bueno, a mí me hizo gracia. Pero un espectáculo, sí. Sí, era un espectáculo, sí, pero a mí me gustan más los de Arturo Fernández que... Qué duda que hay. Digo, le falta decir chatina, pero luego pensé, me fijé, digo, no, 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 no se parece a Arturo Fernández, el atuendo sí, es el que Arturo Fernández lleva como nadie, no le iba a decir chatina o chatina al jefe de Lola, ¿no?, al dueño, pero la cara de él primero me recordaba a Anígar Tiburi y luego digo, no, 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 es María Gabriela de Saboya, su primera novia, hicieron un... Si os fijáis, vais a la foto de que es una dolicocefala perfecta, o sea, la primera novia del rey, pues es por esto de que al final uno vuelve al principio estas cosas circulares y orientales. Es María Gabriela de Saboya, pero vestida de Arturo Fernández. O sea, el photoshop de Lola, supongo que sin querer, brindó un homenaje a la primera novia del rey y amor de su vida, que no se casó porque no tenía nada y tal y cual, ni uno ni otra, hay que decirlo, espectacular. Pero esos que viene a insistir en lo de siempre, aquí no pasa nada, el que dice que pasa es que odia a España, es que qué manía de hacerle abdicar, pero hombre, que se está cayendo, que lo han operado cinco veces en dos años. No, señor, no pasa nada y para eso, pues aquí está el hola. Ahora, por si había alguna duda en el mensaje que comentabas de Nochebuena del Rey, lo dejo claro, no piensa abdicar ni piensa irse, es decir... Bueno, lo que me asombra es que hubiera medios, entre ellos uno de nuestros periódicos, o sea, El Mundo, que decía, qué bien, qué seguridad. Vamos a ver, cómo va a dar seguridad a un señor que se tambalea. O sea... Visto cómo pasó ayer el desarrollo de los actos, hombre, habría que mirar cómo se elaboró la grabación del discurso de Navidad porque tuvo que ser una grabación eterna, eterna. Y eso que no estaba hermida, que si no, si no, acaba el año y siguen grabando. El problema de ayer no era tanto el problema de cadera sino el problema de edición. Es decir, que tengas la cadera te pueda dolar más o menos o esté recuperándose eso no tiene nada que ver con cómo tú leas un discurso. El problema no es de cadera, es de cabeza. Pero de cabeza en el gobierno. Todos los actos del jefe del Estado, incluyendo los discursos, los visa y supervisa el presidente del gobierno. O sea, ¿qué pasa? Que hacer un discurso sin nombrar a Cataluña es de sentido común. Que en la pascua militar no se hable del peligro separatista catalán y vasco. Eso es lo que quiere Rajoy, Federico. Hombre, ya lo sé. Por eso digo que la reposición de Mariano. El terrorismo pese a que los militares y los guardes civiles, guardes civiles que son militares, han sido el estamento social de España. Centenares de muertos, ni una palabra. Ayer estábamos la cuenta entre Ángeles Escriba y yo y yo creo salían más de 300. Está esa cuenta en el periódico, más de 300 militares asesinados por la ETA y además algunos de los que estaban ponen la foto de Durango los que más militares se han cargado. Es el colectivo con más víctimas. Por eso tenía que haber habido la típica mención protocolaria en contra nunca vamos a olvidarnos de los nuestros que han perdido la vida. Pero sí se han olvidado hace tiempo, hombre. De hecho, en la prensa catalana parecen estar muy satisfechos con este asunto porque el diario La Vanguardia titula El rey evita citar la cuestión catalana en la pascua militar. Muy bien. Dirá La Vanguardia como nosotros. Porque ahora La Vanguardia está... No, pero el titular está bien tirado. Es que el discurso no es lo que dijo sino lo que no dijo naturalmente. Pero como el de Nochebuena que al parecer hubo a gente que le gustó y dice que es un discurso histórico. Hombre, todos los discursos lo son. Hasta los discursos de Solís eran históricos cuando no paraba de hablar. Cuando el día de Nochebuena utiliza en su discurso a mí me llamó yo lo estuve viendo en casa estaba en los dueños con la familia estuvimos viéndolo y utiliza el verbo ceder para hablar de cómo hay que volver a recomponer la convivencia en España utiliza el rey y el verbo ceder pero ¿qué tenemos que pedir? Los demócratas hasta ahí podíamos llegar. El discurso era una cochambre ¿qué son los demócratas? Los españoles. O sea, yo es que a mí cuando me dicen demócratas digo no. Pero el verbo ceder no lo puede utilizar el rey. Pero vamos a ver, los españoles con democracia o con dictadura somos los dueños de la soberanía nacional. De vez en cuando a María no se le escapa otra cosa que no es todo en Consejo. Nosotros, los españoles los 47 millones o 46 y medio somos los que decidimos en España. Deberíamos ser los que decidimos en España. Y no tenemos ni siquiera un segundo para referirse a nosotros a la nación sobre el mayor peligro separatista que ha tenido nunca. España como lo tiene ahora en Cataluña y en el País Vasco unos días después de que más mande una carta a todos los presidentes del gobierno y del Estado de Europa pidiéndoles apoyo para la separación el 9 de noviembre. Pero vamos a ver, o sea, pero ¿cómo es posible que el jefe del Estado cuya función es guardar y hacer guardar la Constitución, que en la Pascua Militar ante el Ejército cuya función es guardar las fronteras de España? No diga una palabra, pero ¿esto qué es? Bueno, pues esto es una cobardía y una deserción total. Esto es Mariano. O sea, era malo el rey cuando era la parodia de Zapatero, pero anda que cuando es la parodia de Mariano sería mejor que los leyera a espotorno los discursos para que se viera que no los ha hecho la casa del rey. En el periódico de Cataluña de hecho es significativo el titular que eligen por las palabras el rey exhibe su fragilidad tras la operación. No se regodean como son más rojos. En el diario El País, por cierto, nos cuentan que a pesar de todo lo que ocurrió ayer, mañana mismo ya va a retomar su agenda el rey en audiencia al ministro de Exteriores japonés, le va a recibir en la zarzuela, también va a recibir a nuevos embajadores extranjeros. Ya verás en la inclinación se puede ir al suelo. Es dentro de zarzuela pero lo llamativo es que nos dicen que el plan de la casa del rey es retomar en febrero los viajes al exterior. Tiene pendiente visitar París concretamente al presidente francés François Hollande y también tiene otra visita pendiente en Lisboa. Pero si esto ya lo hemos visto, cuanto peor le sale la recuperación más tiene que forzar y acortar los plazos para volver antes y hacer esa exhibición Y no vayan a pensar que el príncipe pudiera, total, el príncipe tiene 45 añazos, dos metros de príncipe. Es mucho más popular que su padre. Así que hay que impedir a toda costa que alguien pueda pensar que no, no, no. El príncipe que cada vez que ha salido además en los últimos tiempos a un acto público ha marcado una presencia y una autoritas que ojo, que se ha aplaudido. Hay un problema. Mira, España está tan mal que el príncipe no ha hecho nada especial. Simplemente ha cumplido su función. Pero está tan mal España Con eso nos vale, porque cumpla su función nos vale ahora. La encuesta del mundo que era espectacular, yo recuerdo en el año 2005 cuando yo dije que el rey debería aplicar si sus compromisos financieros o sentimentales personales le impedían plantar cara a Zapatero en la secesión catalana y en el terrorismo vasco me pusieron de chupa de dómine acabaron echándome de la copa y etcétera. Ahí éramos pocos. En la encuesta del mundo que se publicaba este domingo el 62% frente al 30% dice que tiene que abdicar ya y estamos tan mal que el 55% piensa que el príncipe recuperará el prestigio de la monarquía. Así que seguimos. Si haces hoy la encuesta fíjate hasta dónde se puede disparar esos porcentajes salvo que le haga otro periódico. Bueno, vamos a recomendar Colacell. Al rey le llega tarde pero a lo mejor mira, Arturo Fernández que ahora empieza ya la madurez yo creo que es el momento Arturo Colacell. Pues sí, en cualquier momento es bueno empezar y si empezamos a partir de los 35 años muchísimo mejor porque empezamos a combatir las primeras arrugas los signos del envejecimiento Colacell nos aporta antioxidantes también tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado con un sobre o 2 al día fuera de las comidas es suficiente y lo podemos encontrar en farmacias en Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es Colacell Vámonos a las noticias de inmediata cercanía una pequeña pausa y nos acercamos a la bolsa y continúa la tertulia porque hay bastantes más asuntos ayer anunciaron prácticamente de una manera oficiosa bueno, anunció el país pero el país es el BOR el país es más que nunca el periódico del régimen no del gobierno por supuesto no de la zarzuela que naturalmente no, no del régimen ayer anunciaron anteayer que el ejército va a dejar de existir a ver una fuerza de 10.000 hombres superentrenados para salir en los telediarios en Líbano en Haití y tal como pase algo en Corea del Norte allí estarán nuestros soldados jugándose la vida y ayer había el politburo de defensa con todos los entorchados y tal aquí en el ambiente del Kremlin en lo de Catombe Kremliniana nadie decía nada y Morenés presumía encima de lo que está haciendo con el ejército oiga pues no está España en un sitio como para no tener ejército o sea mira donde estamos estamos donde nos puso la naturaleza o la divina providencia y el eje Baleares estrecho Canarias sigue siendo el eje más difícil de defender de Europa pues vamos a tener 10.000 hombres eso sí en el extranjero no sé si le gustará mucho eso a la Unión Europea que tengamos una fuerza tan cortita siendo la frontera sur pero bueno el 32 o el 34% ha reducido el presupuesto pero qué ministerio pero qué autonomía qué ayuntamiento ha reducido el 30% yo es que no lo entiendo vamos a una pausa y seguimos bueno vamos a recordarles que ha aparecido en las costas de la Coruña ya un cadáver que posiblemente responde a la desaparición de esa familia esas tres personas que en fin que se les ocurrió pues ir a mirar las olas ni se les ocurra porque a lo largo del día de hoy va a ser constante el peligro en todas las zonas costeras en España o sea el mar está muy bien pero la distancia prudencial ni se les ocurra acercarse hoy hay en Canarias en tres islas en creo que es en Gomena en Hierro y en Tenerife esto ya es homenaje a su majestad en la misa y media escapa una isla de las Canarias hay alerta naranja pero en el resto hay alerta amarilla así que tengan mucha precaución toda la zona cantábrica e incluso la zona atlántica de Galicia está también sometida a vientos fuertes o muy fuertes así que tengan ustedes de verdad mucha precaución la isla creo que era La Palma la que está en alerta naranja pero es que en toda España además para los conductores además de en las zonas costeras este peligro de vientos fuertes muy fuertes etcétera en todas las zonas pegadas al mar es que hay nieblas pues como corresponde a enero en todo el interior penínsular de manera que tengan ustedes mucha precaución el sitio de Galicia en la provincia de La Coruña es Valdominio donde se ha recuperado hasta ahora un cadáver parece que es un hombre un varón pero ya digo todavía no podemos identificar aunque todo apunta a lo que por desgracia se temía temperaturas como estos días atrás en Madrid tenemos unos 9 grados no pasaremos de 11 a mediodía la máxima 22 grados en las palmas de Gran Canaria y la mínima 2 bajo 0 en Teruel eso es lo único que en España se mantiene incólume no se tambalea la mínima en Teruel la máxima es invierno en Canarias y en Madrid pues bien hasta aquí el tiempo vamos ahora a acercarnos con Profim a la bolsa Luis Fernando en el caso de que nos quede algo hay que recordar que este 1 de enero nos ha vuelto a subir los impuestos montor si señor así que los seres humanos que quieran huir de la voracidad de este enemigo de la humanidad como dice el himno sandinista de los norteamericanos luchemos contra el yanqui enemigo de la humanidad bueno yanqui no es enemigo de la humanidad montorosí entonces luchemos contra hacienda como ponemos a salvo lo que nos quede de ahorro en algún producto financiero rentable incluso aquellos que ayer pudieron sacar un pellizquito del sorteo del niño y quieran ponerlo a buen recaudo aunque ya el 20% se lo llevo hacienda para todos aquellos que quieran ahorrar y que quieran rentabilizar bien sus ahorros pueden invertir asesorándose ahora mismo con un equipo que les va a hacer el estudio y les va a hacer los consejos le va a dar los mejores consejos de forma independiente son los expertos de Profim que es la primera empresa española en ofrecer este servicio de asesoramiento financiero que son totalmente independientes y que se han especializado en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes podemos encontrar a Profim en el teléfono 91 521 11 25 repito 91 521 11 25 bueno hasta aquí este recordatorio de que Profim nos pueden ayudar vamos a la bolsa Profim empresa de asesoramiento financiero independiente les ofrece la apertura de la bolsa el IBEX 35 abre con ligeras ganancias hasta ahora se nota un 0,12% está por encima de los 9.900 puntos un soporte que acaba de vencer en este momento la prima de riesgo española amanecía en los 200 puntos básicos justo en este minuto están 199 y el bono español a 10 años está en 3.900 recordemos que el jueves tendremos la primera subasta del tesoro del año y además tendremos la rueda de prensa del Banco Central Europeo que según dicen los expertos es lo que los inversores están esperando para ver con qué signo inicia el año el IBEX 35 que será el de siempre sí unos días en verde y otros días en rojo más o menos en fin lo habitual así es repito para nuestros siguientes y televidentes en Canarias que son muchos las tres islas en alerta naranja son La Palma Hierro y Tenerife sobre todo el norte de la isla de Tenerife pero es alerta naranja el resto del archipiélago está en alerta amarilla o sea que la precaución tiene que ser máxima y también hay peligro de lluvias y de inundaciones por ejemplo en Cáceres o sea que hay que tener realmente hoy mucha precaución la gente se fía del coche y luego pues pasa lo que pasa no sé por qué me he acordado yo por el Peñón de la Gomera que es uno de esos puntos estratégicos es que lo del ejército me parece tan tan tremendo lo que se anunció ayer sin que pase nada pero bueno nos estamos acostumbrando a absolutamente a casi todo vamos con la noticia de interés general de la ONCE pues sí Federico porque el mítico Fórum de Los Ángeles vuelve a abrir sus puertas y lo va a hacer por todo lo alto el próximo 15 de enero los Eagles serán los encargados de hacer pasar a sus fans una noche en su particular Hotel California será la primera de cinco actuaciones programadas pero eso no es todo y es que en el tejado circular del local ha aparecido el vinilo más grande del mundo una reproducción del legendario álbum Hotel California que se publicó en 1977 y que ha conseguido 16 veces el disco de platino la reproducción del disco está fabricada completamente en vinilo tiene 124 metros de diámetro y puede verse a 1600 metros de altura eso sí solar no suena bueno pero a lo mejor desde el espacio mira que si se ve el vinilo desde alguna estación espacial de estas que van reparando sobre la marcha yo creo que la reparan solo para la foto a la foto impresionante dicen que desde la luna lo único que se ve es la muralla china lo cual demuestra que las cosas bien hechas permanecen no creo que este gobierno permanezca nunca he entendido la letra de Hotel California y cuanto más la leo menos la entiendo que colocón debía llevar el autor le salió una canción maravillosa y lo mejor es como la interpretan ¿no? dice es que querían decir y le preguntaron ya a los componentes no no que nos salió así que estábamos ¿fatigados? sí 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 era así ese día la luz entre la luz y la María digo la señora María que estaba allí qué horror bueno en Twitter antes me ha parecido leer un oyente que comentaba que el príncipe se ha quitado la barba y parece más joven ahora sí porque es verdad que llevaba ya a la tía de es verdad sí sí antes parecía el rey Melchor ahora parece el paje del rey Gaspar le hace mal mayor tener barba sí lo que pasa es que también le daba más empaque y tal no sé sí te he encantado sí pero es una barba canosa una barba tiene otra edad tiene otra edad eso es verdad bueno hacemos una pausa y continuamos con la parte militar y con otros asuntos porque lo de la imputación de la infanta hace que el martirio del que se quejaba el mártir es Potorno mártir pero no virgen válgame Dios pues eso puede producirse esta tarde o mañana te veo esta tarde de Díter dedicándote un programa especial estoy pendiente de todas formas tiene que ser esta misma semana eso dijo el juez la semana pasada o sea que es hoy o mañana porque además normalmente los jueces todo lo hacen martes, miércoles son también de carril depende de jueces porque ya sabes que los de la audiencia nacional les gustaban más los viernes para sacar a los de no, me refiero a los jueces a los jueces corrientes no, luego ya llegamos a los pedraces garzones, etcétera yo en eso prefiero no entrar bueno, vamos con el avance que hace hoy el mundo de la posible imputación de la infanta para martirizar a Espotorno y nos dice el diario el mundo que inminente nueva imputación de la infanta Cristina de hecho considera que sí se va a producir está habiendo de nueva imputación porque hay que recordar que en uno de los casos de corrupción más escandalosos que se recuerda la imputaron y después la desimputó la audiencia cuando imputar en sí no significa nada pero como ya estaba toda la maquinaria de la zarzuela presionando a la justicia la audiencia la desimputó si dice que Castro le va a atribuir previsiblemente un delito fiscal y otro de banqueo de capitales nos recuerda como decías que en la anterior ocasión la audiencia de Palma finalmente rechazó esa imputación del juez Castro que es lo que puede suceder ahora también en caso de que la impute que la fiscalía la abogacía del estado se oponen a ello también el abogado Miquel Roca de la Infanta Cristina y nos recuerda que los investigadores sostienen que la Infanta blanqueó parte del dinero distraído por su marido y Diego Torres a las administraciones Balear y Valenciana que estos fondos públicos sustraídos a las distintas administraciones públicas se desviaron a la reforma del palacete de Pedralbes que costó en total nueve millones de euros y también nos recuerda que entre otras cuestiones está el tema de si realmente le imputa delito fiscal o no porque la agencia tributaria ahora admitir o facturas que en su momento no admitió por considerar que eran falsas para de esa manera que no exista delito fiscal ya que no se sobrepasa la cantidad defraudada a los 120.000 euros y solo se quedaría en este caso en una multa no en los seis años de prisión que se le podrían imputar Sí, pero blanqueo de capitales son seis años así que vamos a ver cómo blanquean el blanqueo de capitales al final toda la historia esta hace dos años y dos meses se lo podía haber solventado con una confesión pública una petición de perdón y un intento de arreglar las cuentas con el fisco para quedarse en paz la cosa lo que dijo Urdangarín al rey y al príncipe cuando le dijeron o te separas o todo no puede ser es aquí todo el mundo hace lo que le dé la gana todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana y yo no voy a ser menos luego dijo esas cosas que se toca a Di María cuando lo saca Pero es el colofono a una estrategia fallida y que metafóricamente es lo que pasó ayer con el discurso del rey y decir que es la iluminación la que está mal si la iluminación es la que está mal y provoca que la gente crea que don Juan Carlos está gaga alguien tiene que ir a asumir la responsabilidad de esa iluminación o te callas y no dices eso pero en este caso claro es que se han forzado las cosas si tú en ese momento en el que imputa el juez Castro a la infanta Cristina por aquello que la imputó asumes esa imputación que es decirle bueno pues como hacen algunos políticos y además es que es así yo voy como imputada pero para poder declarar con un abogado me están dando más garantías le agradezco al juez Castro que para velar por mi seguridad jurídica me permita ir con un letrado no sea que yo me acelere exacto y diga este tonto de marido que tengo pero en qué manera en qué momento se me ocurrió casarme con él estas cosas pero por el contrario lo que se pone en marcha es la maquinaria del estado que no se ve para librarle de la imputación y entonces se obliga al juez Castro y si se ve porque la fiscalía ha tenido un comportamiento delictivo y delictuoso pero si a la fiscalía en lugar de perseguir el bien público ha estado persiguiendo el bien privado de una parte de la familia real que tiene por obligación dar ejemplo o sea es su única función en la vida es dar ejemplo por eso cobran es que además es que han embarrado todas las perdón termino no es que se le obliga al juez Castro y digo se le obliga porque no lo había hecho en ese momento y dice no es que no se ha argumentado bien esa imputación que se dijo desde algunos medios de comunicación y entonces el juez Castro lo que tiene que hacer es pedir la información fiscal que no estaba en esa primera imputación y decirle bueno vamos a argumentarlo bien me pueden dar esta información fiscal de la Infanta y le dan una información en la que la agencia tributaria dice estas facturas son falsas ficticias y hechas para blanquear el dinero y a partir de ese momento vuelves otra vez a poner la maquinaria en funcionamiento para decir que lo que habías dicho agencia tributaria es mentira en otra nota y cuando tienes ya la nota siguiente dices no entonces es que no se ha blanqueado y el juez Castro le imputa hoy todo ese tiempo perdido y todo ese escándalo y ese desgaste te lo habrías ahorrado vamos a ver yo no sé si compartís la misma idea es decir la encuesta del mundo de anteayer en que demuestra que nadie cree que el rey pueda recuperar el prestigio solo el 20% o sea es una cosa casi el 70% dice que nada que es un desastre que jamás se recuperará etcétera durante todo este año o sea si en lugar de hacer lo que han hecho que es forzar a prevaricar a todas las instituciones que han topado pues estamos hablando del Ministerio de Hacienda que por cierto ha entrado en una crisis brutal empezó con las facturas con aquellos pisos que aparecían y desaparecían que echaron a la responsable de 11 fincas de la Infanta mira que es casualidad que es la Infanta luego se descubrió que jamás le habían hecho una inspección fiscal después el notario confesó que habían metido a la Infanta según le dijeron en la inscripción porque es que además de fato son cretinos le dijeron no esto es como tapadera fiscal porque como ella está ahí entonces ya no nos investigarán a ninguno después aparecieron que aún así algunos inspectores por lo grosero de la falsificación cuando empieza la instrucción dicen estas facturas son falsas vuelven a dimitir ha saltado la agencia tributaria por los aires han cogido al juez Castro le han hecho objeto de una campaña brutal juez Castro que solo tiene un error monumental que es no haberse atrevido a imputar a la Infanta a la vez que Urdangarín porque todos los delitos que haya cometido Urdangarín todos los ha cometido la Infanta todos sin excepción si es evasión fiscal al 50% si es blanqueo de capitales al 50% pero hay 3 o 4 delitos más de Urdangarín que los comparte al 100% bueno campaña contra Castro la imputan por ser hija de quien es como que la imputan será está prevaricando Hacienda la justicia etcétera para salvar a la hija del rey de algo que no la han salvado que al final en que ha resultado estos dos años de perpetua imposición a la justicia de que la fiscalía se convierta en un verdadero escombro que es una vergüenza lo que ha hecho la fiscalía lo que sigue haciendo la fiscalía de Torres Dulce y Gallardón valga ya la redundancia que ya Torres Dulce ya agridulce o sea lo que ha hecho la fiscalía en lo de la infanta y de que ha servido dos años de descrédito total hace dos hace un año se dijo el rey está pagando la factura de Botsuana este año la popularidad ha caído mucho más el año pasado que está pagando está pagando la factura de la infanta está pagando el caso está pagando la prevaricación sistemática que obliga la zarzuela no sé por qué al gobierno a todo el mecanismo fiscal y judicial y además a todos estos medios de comunicación cortesanos que están diciendo que a la infanta la imputan porque es hija del rey o sea que no ha hecho nada pero bueno es que ayer veía una encuesta que ha sacado que sacó nuestro amigo Maruenda para contestar a nuestro amigo Pedro J y decían ¿cree usted que la infanta le está perjudicando a la infanta le está perjudicando ser quien es en el caso nos? y había una mayoría apretada que decía que sí yo quiero Maruenda cuando venga ya no pasao nos presente a esa gente yo quiero conocer a esa gente virgen que no se entera de nada y que a lo mejor es lo que necesitamos o sea que le ha perjudicado nombra a Miquel Roca líder separatista Dalí separatista abogado de la infanta atacan al juez y respaldan al fiscal piden la ayuda pública de la asociación de la prensa el mártir es potorno porque se siente amenazado el mismo día en que la víspera de ese grotesco mensaje de nochebuena lamentable que ayer recibió su refrendo y corroboración tambaleante o sea dice que es que se siente mártir que es un martirio martirio el del juez Castro al que le están poniendo en los diarios cortesanos a caer de un burro por hacer solo la cuarta parte de lo que debería haber hecho que a lo mejor lo tenía que haber hecho en un principio pero ya veremos todavía todavía o sea el miedo de la gente es libre siempre se ha dicho el miedo es libre y es verdad lo que pasa Federico vamos a ver yo creo que estamos comenzando un año que dices bueno mires lo que mires o mires hacia donde mires todo está absolutamente en crisis es decir porque si alguien nos dice no digo hace mucho tiempo hace unos meses que íbamos a asistir pues eso que el presidente de una comunidad autónoma que es el máximo representante del estado en esa comunidad autónoma dirige una carta a los jefes de gobierno y de estado de la unión europea si alguien nos dice que 63 terroristas con 300 y pico asesinatos a sus espaldas se podían reunir en un que ya tiene narices en un antiguo matadero en Durango si alguien nos dice que la infanta va a ser imputada entonces mi gran duda que es lo que yo quiero expresar públicamente es decir bueno hasta donde llega la capacidad de aguante o de tragar de los españoles es decir y yo ahí tengo mis dudas es toda es toda porque dice bueno pero toda por lo mismo si lo ves en la encuesta que creen que el príncipe recupera el prestigio de la monarquía pero hombre es que la intención de voto es al mismo por eso la encuesta de intención de voto es que hombre no con mayoría absoluta de hecho entre PP y PSOE sería la mitad más o menos antes tenían el 90% casi del voto nacional pero es que es que los españoles no saben qué hacer y debo decir que lo entiendo porque cuando tú ves que falla el jefe del estado que falla el jefe del gobierno que fallan los ministerios que falla el ministerio de hacienda que falla la justicia que fallan las cortes que fallan los medios de comunicación que están en un estado de servilismo como no no se ha visto pero ni en la transición en los años los 70 los 60 no pero en los 70 había más pugnacidad y más ganas de contar cosas en la prensa de papel al menos que ahora o sea nunca ha habido un nivel de cortesanismo y de sumisión tan abyecta como hay ahora en los medios de comunicación porque están igual que los españoles muertos de miedo porque no saben qué va a pasar bueno de hecho y por ejemplo en el diario La Vanguardia elogian la política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy dice el final de ETA está más cerca dice que la política de firmacia del gobierno que combinando acciones policiales y judiciales ha conducido hasta la antesala del desmantelamiento de la banda terrorista debe seguir siendo la misma el respeto a las decisiones del poder judicial por dolorosas que sean en referencia a Estrasburgo pero son dolorosas pero si las elogiaron dice que es imprescindible para mantener se ve que les duele esta semana lo que les gustaba la semana anterior dice que ese respeto es imprescindible para mantener el actual rumbo hacia la paz en este sentido y la prensa y por cierto lo de Pedraz también lo del matadero de Durango les parece bien hoy de hecho la prensa recoge todavía las polémicas que se siguen produciendo en internet entre Ollarzabal y Pedraz hay que recordar que Ollarzabal criticó el hecho de que el juez no prohibiera ese acto en Durango Pedraz le contestó a través de Twitter o encontramos en ABC un editorial crítico con el juez que dice que el magistrado ha perdido una buena ocasión para guardar ese prudente silencio que siempre debe acompañar a todo juez si un juez se considera inquietado en su independencia pide amparo al CGPJ pero no se dedica a replicar por Twitter y además contesta que no es cierto que un juez prevarique si restringe un derecho fundamental sin petición de parte y que es habitual que un juez acuerde por sí mismo sin petición de parte la detención de un sospechoso y por cierto por último en este periódico encontramos una entrevista de Ollarzabal donde le preguntan entre otras cosas por qué se debía haber prohibido el acto y dice no quiero hacer más historias de esto nos parece una escenificación diseñada dentro de la estrategia de ETA para presionar al gobierno le preguntan qué piensan hacer para evitar más actos como el de Durango y dice ellos van a seguir con estos gestos es importante no caer en la desesperanza no dejarnos enredar en su propia táctica estoy convencido de que el gobierno buscará de qué manera puede estar más atento y por último le preguntan qué se puede hacer ahora por las víctimas y le responde pedir confianza en el gobierno claro escupirles solo digo una cosa en lo que dijo Pedraz porque en eso dijo verdad no ha habido petición de la fiscalía para prohibirlo claro y es verdad es el gobierno el que respalda la realización de este acto como de todos pero cuando dice Pedraz miente pero lo dice que podría prevaricar cosa que es falsa de cabo a rabo está haciendo la misma argumentación que hizo Fernández Díaz cuando soltó a Bolinaga diciendo es que si no lo suelto prevarico mentira como se ha demostrado después prevaricó porque lo soltó con informes trucados cosa que todo el mundo sabía y que él también sabía que ocultaba año y medio lleva el pajarito viviendo perdona Fernández se le olvida también de otra circunstancia está bien que critique al juez Pedraz me parece bien está mal que el juez Pedraz está mal que el juez Pedraz le conteste en Twitter es un desastre pero ¿por qué se olvida de la fiscalía y por qué se olvida de la abogacía del Estado? la abogacía del Estado se puede personar en la causa y entonces desde ahí sí que puede pero si Yarzabal es la cabeza de la rendición del PP al proceso no tiene ninguna autoridad moral pero vamos ni el ministro del interior cuando en la víspera del acto de Durango en la rueda de prensa que tú estabas también de la presentación del balance de tráfico dijo ahora que la ARRE que le parecía repugnante ¿y por qué no lo recurre la fiscalía? pero aparte de eso pero si o la abogacía del Estado es directamente el ejercicio es la herramienta que tiene el gobierno para poder el acto de Durango es posible porque vosotros este gobierno no ha hecho nada para evitar y ese partido el partidín de Yarzabalín no ha hecho nada para evitar que los 63 terroristas saliesen no sí ha hecho ha hecho todo lo que ha podido y más por sacarlos por sacarlos por lo cual y a más a más es que me pareció muy revelador hasta la defensora del pueblo que no sospechosa Soledad Becerril que no sospechosa de estar en la jugada de la política antiterrorista de los apuerdos con Zapatero admitió la queja de Daniel Portero y en su escrito de admisión de la queja cuestiona la manera en la que su gobierno porque Soledad Becerril es del PP que no se lo olvida nadie fue alcaldesa de Sevilla y era íntima amiga de Alberto Jiménez Becerril bueno perdona y ha sido ministra de cultura del gobierno de UCD y era una de las figuras liberales cuando yo me he leído ese texto y eso pone de manifiesto hasta qué punto es vergonzoso el papel de la UBT o sea el rey sacando una foto con Ángeles Pedraza que no sé por suerte o por desgracia la gente pensaría que sería María Teresa Campos que quién sabe en España viendo una foto de lejos en un marco que es qué quiere decirnos ahora el rey qué pasa que él se pasa el día con la UBT no se agarra jamás se ha acordado la zarzuela de las víctimas del terrorismo jamás pero es que además qué ha hecho la UBT lo último que yo recuerdo de Pedraza es decirles a los que decían Rajoy traidor cuidado ojo que aquí el que paga es el que paga es decir la UBT y Marimar Blanco han sido la coartada de este gobierno para la suelta de los etarras que no venga ahora Oyarzabalín que estaba antes ya de Marimar que es el que llama él él a Maite Pagazartundú para decir que la echan y que ponen a Marimar que es más blandita al frente de la fundación de víctimas del terrorismo que es él Oyarzabal el que ha comandado esa estrategia de rendición incondicional ante la ETA porque dicen que van a dejar de matar pues no ¿por qué la fundación de víctimas del terrorismo no se personó en la recursos de Estrasburgo? ¿por qué no se personó? ¿qué se van a personar? pero si están en la táctica de Zapatero compartiendo lo que habéis dicho sobre la fiscalía y la abogacía del Estado es llamativo comparar la prudencia del juez Pedraz con este asunto con lo intrépido que ha sido y sigue siendo con el tema de imputar a Estados Unidos por el tema de José Couso ah bueno tremendo prudencia para algunas cosas y luego somos intrépidos no recuerdo no sé si lo he oído a alguien o se me ha ocurrido a mí esta noche cuando pensaba que tenía que levantarme pronto ¿alguien se imagina un acto como el del matadero antiguo de Durango siempre se ha el matadero con 60 asesinos de extrema derecha? no ¿alguien se imagina que si en España hubiera que no los hay 60 y tantos asesinos de extrema derecha que hubieran matado a 300 militares y guardias civiles ese acto se hubiera celebrado y que alguien se imagina que hubieran salido de la cárcel pero de ninguna manera el problema es que aquí hemos asumido el discurso de la izquierda para la que la ETA es parte de ella misma y lo es y por desgracia lo es porque la ETA era antifranquista y entonces cuanto más sobrevenido es el antifranquismo en los cebreanes en su majestad en los marianos y compañía cuanto más tardío es el antifranquismo más fervor tienen en eso nunca jamás ningún juez de España se habría atrevido a permitir ni una sola actividad de los asesinos de Tarras si hubieran sido asesinos de extrema derecha en estos días a mí me ha parecido espectacular desde el comunicado de los presos de ETA de hace una semana como el país y ese columnista llamado Aizpiolea ¿dónde escribía antes Aizpiolea? bueno Aizpiolea tiene un pasado bastante oscuro porque hace años fue miembro de ETA político-militar debe ser la parte mala como otros tantos vamos a decir los hay que luego no que no pegaron un tiro y se salieron luego pasó a una revista estuvo en Eguin en el comienzo de Eguin luego en una revista que se llamaba ERE luego en fin luego militó en el constitucionalismo en el Basta Ya y luego estaba en Diario Vasco luego en el país es decir pero bueno Aizpiolea y el país estos días han estado marcando la pauta pero al gobierno de lo que debe hacer decir o dejar de hacer en la política antiterrorista no, ya han estado mintiendo a los oyentes viene verdad que oyentes digo a sus lectores viene verdad que su única lectora es Soraya que es la que les paga el periódico y por tanto Mariano pero pero lo fundamental es que han presentado como una victoria de la ley lo que es una victoria del terror contra la ley y que repito si no se hubiera asumido políticamente el discurso de la izquierda de que la ETA es parte de los nuestros la segunda transición lo que anunció Jaime Mayor Oreja al final lo que pasa es que el PP ha dicho yo también estoy en eso y dice vale bueno pues si tú también aceptas a la ETA pues vale de acuerdo pero conste que lo que está haciendo el país presentando como una victoria de la ley es exactamente lo contrario es la burla total de la ley de los peores asesinos de la historia de España es presentar como una victoria de la democracia lo que es una derrota total y absoluta del Estado de Derecho y una cobardía y una prevaricación sistemática de los poderes políticos y por supuesto del estamento judicial por cierto lo de la infanta ya debe ser cierto porque el país que es yo creo que deberían quitar el BOE o sea total las cosas las anuncia el periódico del régimen nos ahorraríamos algo más barato y además podía ser el país BOE que salga por internet nos ahorramos el papel que nos cuesta un montón de dinero todos los años ya anuncia la imputación de la ley si su edición digital dice que el juez imputa a la infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal que ha sido llamada a declarar el 8 de marzo y que el juez sostiene que existen indicios suficientes como para contrastar directamente con la protagonista su versión de los hechos sobre lo ocurrido con Aizón he oído el 8 de marzo el día del aniversario de libertad digital el 8 de marzo el día de la mujer trabajadora el día de la mujer trabajadora el día de la mujer trabajadora oye que bueno vamos a hacer una pausa pero es que esta es lo único que tiene España Navidad Navidad no que hasta en lo dramático siempre hay un elemento de risa grotesco humorístico el referéndum de más ese es el día de la virgen de la almudena o sea que tampoco está mal el 9 de noviembre novenor de Madrid claro el que sabe el 9 de noviembre bueno que dicen los oyentes Laura pues sobre el acto de los etarras en Durango del que hablabais ahora dicen que lamentablemente esa es la realidad de España y no las mentiras que trata de vendernos el gobierno y también muchísimos comentarios sobre el discurso ayer del rey sobre esa forma de darlo y ninguno de ellos es bueno ¿por dónde empezamos Laura? pues si queréis por el acto de Durango porque los oyentes no se creen nada de lo que cuenta el gobierno ven que los etarras están cada día más reforzados que consiguen todo lo que quieren todo lo que piden al gobierno y que por lo tanto finalmente conseguirán que el país vasco sea un estado aunque totalitario bueno pues parece ser que habrá otra cadena de independentistas en el país vasco y mientras tanto Rajoy y Gallardón sin hacer nada el acto de Durango de todos estos terroristas sacados por el señor Rajoy esa es la realidad de este país la vergüenza y la poca dignidad que tienen estos políticos que están en el poder ya verás cuando dentro de unos años no muchos gobierne en el país vasco todos estos que estaban en el actito de Durango con esas caras que la cara es el espejo del alma la gente de buena gente se tendrá que ir y los que han mirado para otro lado van a tener un estado para sus hijos totalitario pero que caras las de la galería del horror de los asesinos de la ETA y ellos también tienen el derecho a decidir pues menos mal que están derrotados bueno ya decidieron matar a cientos de personas y les ha salido bastante bien les voy a decir que Fernanda Lózano ya anunció esta cadena como si la catalana es la humana esta será inhumana porque además incluye a toda esa esa sarta de asesinos hay que decir que hay 300 asesinatos que ni siquiera han sido juzgados porque la falta de colaboración de esta gentuza es total así que se la han recompensado pero también cuenta con una ventaja más es decir cuando Rubalcaba o Rajoy hacen una convocatoria de medios de comunicación y no hay preguntas los periodistas nos deshacemos por completo en descalificaciones con toda la razón como puede ser y ETA nos convoca porque es ETA quien nos convoca a un acto en Durango y dice un acto que es una rueda de prensa y no hay preguntas y los periodistas no critican a nadie bueno solo salió este muchacho Kake Minuesa que yo creo que dejó un poquito en evidencia el resto de compañeros hizo esa intervención para mi gusto brillante porque fue con toda la educación fue preguntando y les puso delante del espejo a los sinvergüenzas estos que oye dijo tenéis como fue la fórmula es buena tenéis mi cámara si queréis pedir perdón claro esa es la primera dice pero vamos a pedir perdón si el fiscal nos autoriza pero si el juez nos avala si toda la legalidad española está a nuestros pies pero hay una cosa antes hablaban de gobernar no no en el país vasco mandarán gobierno no hay ni puede haber o sea a lo que a lo que aspira la ETA y aspira con toda razón y además es a vigilar el proceso lo que siempre ha querido que es lo que pasó con los golpistas portugueses que le costó 20 años y la vida saca a Arneiro volver a meter a los oficiales en los cuarteles que era tutelar el proceso civil el terrorismo mandará gobernará el PNV pero mandará la ETA los pasos decisivos para no romper con la ETA el PNV la obedecerá y ahora a por Navarra y por si acaso la calle la seguirán controlando como bien se demostró de nuevo como han vuelto pero se ha vuelto el terrorismo y este sábado y este sábado hay convocada en Bilbao una manifestación concentración de apoyo a los presos que es multitudinaria y si me permite eso tampoco es apoyo al terrorismo no es enaltecimiento no es la compasión por la situación penitenciaria del ser humano y si me permites la autocita yo he publicado en Libertad Digital un artículo esta noche en el que digo en el que propongo que al político o al columnista que siga diciendo que ETA ha sido derrotada que vaya propongo dos cosas una o que se le declare incapacitado intelectualmente hablando para ejercer la política o el periodismo o que se le aplique lo que a mí me parece una de las pocas cosas que Rajoy acertó cuando le llamó bobo solemne a Zapatero porque seguir diciendo después de ver el acto de Durango que ETA ha sido derrotada si me parece de tal hipocresía tal canallada a los españoles y a las víctimas que bueno ya está bien yo no tengo por qué aguantar que el ministro del interior o Rubalcaba o el del PSOE o el del PP me digan que ETA ha sido derrotada que no pero que va a ser derrotada pero por favor si están más fuertes que nunca bueno vamos vamos con la como dice el mundo España titubeante vamos con el titubeo al borde del tambaleo del bamboleo institucional la verdad es que ahí estamos en el esperpente cuando le dice Max Estrella latino Dispalis la tragedia de España no es tragedia dice el otro pues algo será dice el esperpento los héroes clásicos han ido a pasearse por el callejón del gato las figuras deformes efectivamente el esperpento según algunos ya prefiguró Goya en sus pinturas negras y en especial en la figura de la familia de Carlos IV que es clavado por cierto a su majestad o viceversa y si alguien lo duda que vaya a la figura de mi ilustre paisano de Fuente Todos que vaya a la obra que vea a Carlos IV y que vea a su majestad ayer la única ventaja de Carlos IV es que no se muera eso está bien y que está bien iluminado en la Goya pues entre las llamadas de los oyentes hay algunos que quieren bueno pues que se acabe ya con la monarquía otros que piden al rey que abdique porque respetan la institución pero no a él pero en lo que sí que coinciden todos es en la vergüenza que sintieron al ver la imagen que trasladó ayer don Juan Carlos vaya pantomima no nos da vergüenza que salga ese rey así ahí pero quién es el que le quiere tan mal al rey yo no lo entiendo el oráculo del rey no tiene precio cada vez que su majestad hace mención a que seguirán el trono se pone más achacos y balbuceante vaya tino majestad es una pena la imagen que dio el rey por cuestiones de salud y de imagen y de dignidad tenía que aplicar la imagen que dio ayer el rey es la imagen de cómo está España que no hay por dónde coger ni el rey ni España está en fase terminal el rey y España entre corruptos ladrones y asesinos eso es lo que nos queda no ha sabido granjearse en estos últimos años el respeto de los españoles pero es que últimamente se ha puesto de manifiesto cosas que han ido haciendo y que realmente pues a los españoles no nos gustan no nos parece que eso sea lo adecuado para la institución entonces la institución será respetable pero la persona pues no lo es pues en el 2005 lo dije yo todavía me duele esta parte de la cara de las que te dieron oh en esta menos pero en la derecha bueno madre mía en fin perdón Twitch sí Manuel Perujo nos dice España quiere quitar su ejército y Cataluña quiere crear el suyo ¿qué nos pasará a los españoles? ¿seremos invadidos? no bueno eso todavía porque España solo reacciona cuando la atacan o sea pero eso pasa siempre o sea pues atacada lleva una temporada no no pero tienen que ponerla contra la pared bueno fíjate cuando llegan cuando llegan los franceses los obispos la inquisición que existía condena a los que se resistan a los franceses los condena y de hecho los condena y los pobres a los que los mamelucos deshuellan en las calles de Madrid son objeto de todo tipo de dicterios y de injurias por parte del poder eclesiástico del poder militar y del poder mobiliar aparte por supuesto de la corona que estaba pero no estaba hasta que no llegaron a Córdoba se asaltaron un convento y violaron a todas las monjas no cayeron en la cuenta los ilustres cardenales de que a lo mejor a lo mejor esto de la invasión no era bueno pero mientras tanto cobardía total pero que está haciendo la conferencia episcopal ante lo que está haciendo el obispado catalán pues no te digo y ante el obispado vasco pero que está haciendo nada dice es que Rauco se está yendo bueno y está viniendo alguien porque al Espíritu Santo de momento no se les ha parecido a ninguno en fin vámonos al corte inglés que esto nos salva y la Rubio ya que Sergio Ramos está en baja forma y la Rubio pues anuncia la rebaja fantástica claro que sí bueno pues como dice ella el bolso que le echaste el ojo ya en el mes de noviembre ahora es cuando ese bolso 50% de descuento y te lo llevas tan a gusto también los zapatos así que ya están aquí las rebajas del corte inglés vosotros tenéis grandes ofertas eso sí la calidad de siempre y descuentos que a veces pues cuesta creer es verdad si no quedas satisfecho te devuelven el dinero no lo de descambiar como decías tú lo de descambiar no es necesario sí que se ha impuesto eso lo inventaron los cubanos en los malls de Miami ya se ha impuesto en toda toda la espalda descambiar dice hombre si es cambiar ya no 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 descambiar y dentro de poco aparecerá en el diccionario refiérese al acto de cambiar ropa u otros objetos que de rebajas se han comprado en un almacén u otras ofertas comerciales descambiar está bien pondrán también cambiar porque es lo mismo pero me encanta lo de descambiar porque ya es ese concepto sí dices que me lo me lo he probado y como decía el castizo de Zaragoza no me prueba no me prueba entonces pues eso bueno pues si nos privan las rebajas del corte inglés que son inmejorables Federico seguimos en Facebook muy bien algún tal esto de la infanta no despierta la hubris o el gorjeo bueno pues sí dicen los oyentes que por fin la han imputado yo creo que es que se mostraron pesimistas ante esta posibilidad alguno también que pues hace gracias con lo del discurso del rey me llena de desánimo insatisfacción que me deis tantos palos pone entre comillas esto es para que nos descambien y por cierto en el diccionario de la RAE ya está descambiar ya está sí convertir billetes o monedas grandes en dinero menudo equivalente o a la inversa destrocar ah bueno pero son para el dinero claro no tiene ningún la excepción la excepción de Miami estamos en ello estamos trabajando en ello si es que la academia desde que entró febrero eso no puede ir bien bueno vamos a hacer una pausa nos vamos a las noticias de las 10 con todos los detalles de esta imputación que a lo mejor luego se supone lo descambian a lo mejor descambian la imputación y es desimputación en esta yo creo que cambian seguiría la segunda el segundo descambiaje de la cambiable y mutante tal en fin y después ahora después de las noticias en la crónica rosa tenemos que ver si es verdad que Leticia también estuvo a punto de dar con sus huesos en el suelo y digo con sus huesos porque es con lo único que puede dar en el suelo guapísima la vi guapa como nunca a la hora de sentarse se ve que eligió una esquina tan esquinada de una eligió o la eligieron no no eligió ella que a la hora de tal se quiso poner tan tiesa tan tiesa y tan en la esquina y un poco más y ya lo que nos hubiera faltado ya que encima Leticia bueno en fin que cosa que espectáculo más tremendo bueno noticias y crónicas rosa